Y por supuesto no hay que dejar de lado cuando se habla del Museo de Antropología e Historia a este gran arqueólogo mexicano que es Eduardo Matos Moctezuma, que mucho tuvo que ver con muchas de las piezas más importantes que están en ese museo. Pero para hablarnos de otro lugar que guarda un importantísimo acervo cultural, ya está con nosotros Lucia Cezatti, ¿cómo estás? Muy bien, Monitú. Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que tenemos un inglés en la Ciudad de México. A ver, ¿qué hizo? No, no, no. Bueno, me refiero al inglés. Tenemos un recinto maravilloso, nuevo, recién diseñado por el arquitecto David Chipperfield. Ajá. Y bueno, es un recinto nuevo para arte contemporáneo. Y vean esta maravilla. Diseñar un museo es el sueño de cualquier arquitecto. Cuando se reúnen un coleccionista privado y un diseñador, surgen espacios muy interesantes y este es el caso del Museo Jumex. El arquitecto inglés David Chipperfield fue el arquitecto seleccionado para diseñar este nuevo recinto que abrió sus puertas el pasado mes de noviembre y nos ofrece la posibilidad de visitar colecciones de arte contemporáneo. El museo es un inmueble pequeño ubicado en la colonia Nueva Granada y forma parte de un complejo nuevo en la ciudad. Destaca por su sobriedad, por la pureza de sus formas que evocan las fábricas, estas sierras dentadas de su parte superior que permiten el paso de la luz durante todo el día pero que a su vez protegen de rayos solares dañinos. Estas formas nos recuerdan a la obra del arquitecto Le Corbusier y a las casas de Diego y Frida diseñadas por el arquitecto Juan O'Gorman. El museo cuenta con cinco plantas, dos de ellas, las galerías 2 y 3, que están destinadas a la exhibición de las obras. Es importante señalar que cuenta con una bella escalera que conecta todas las plantas donde es importante destacar el uso de materiales nacionales como el mármol de Jalapa que se utiliza. Cuenta con terrazas que lo hacen integrarse a todo el conjunto y donde los visitantes pueden darse un respiro. También tiene un café ubicado en la planta libre del edificio que convive muy convenientemente con la ciudad. Es el claro ejemplo de un recinto donde el espacio es en sí mismo una pieza de arte, sin protagonismos excesivos y que pronto será un referente en la memoria de la ciudad. Para Hola México, Lucía Cesati. Maravilloso. No, sin duda, sin duda ha sido uno de los estrenos en nuestra ciudad de México, en nuestro país por supuesto, con uno de los acervos de arte contemporáneo más importante que es la colección Jumex, hay que decirlo, y extraordinaria construcción. Sabes, cuando te integras a la ciudad, cuando analizas el contexto, la calle, la banqueta, lo existente, surgen edificios nada protagónicos como esto, que se quedan, como decía yo, en el colectivo de una ciudad. Visiten el espacio, platíquenos, acuérdense que estoy en Lucía Cesati, o en arroba, Lucía Cesati es mi Twitter, y podemos platicar sobre la ciudad. Claro que sí, pues como siempre, muchísimas gracias, súper interesante, la próxima semana veremos qué nos traes. Gracias. Nos vemos con Lónica Castañeda del otro lado del estudio.